Cuando usted me ve, yo sé que tiemblan. Tú no metes cabras, a la bambina. Tú no metes, tú no metes, tú no metes cabras. Si las gatas vuelan, tú no metes, tú no metes cabras. Si las gatas vuelan en la pista fabuloso. Yankee nos fuimos hasta abajo. Y ella menea, menea. Lento, 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 lento. Y ella menea, menea. Lento, 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 lento. Cando con el combo de los rompediscotecas Duro te doy, te doy, arriba, pa' abajo Duro te doy, te doy, lento, lento Duro te doy, te doy, arriba, pa' abajo Duro te doy, te doy, lento, lento Duro que doy te doy Cu oke doy te doy Curo te doy, te doy, contra la party Tú no metes cabra, Sara Bambi Tú no metes, tú no metes, tú no metes cabra Si la gata bu'lac, tú no metes, tú no metes cabra Tú no metes, tú no metes cabra Si la gata bu'lac, tú no metes, tú no metes cabra Si la gata bu'lac en la pista, ¡fabuloso! Si no fuimos hasta abajo Lento Tú no metes cabra, Sara Bambi . Para darte pam pam, date me echa vueltas para darte pamento, date me echa vueltas, date me echa vueltas, date me echa vueltas, date me echa vueltas, date me echa, 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 date me DJ Yayo DJ Yayo DJ Santi Pinto